Y luego, Vicente de Naranja, mejor más verde todavía. Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí en nuestro programa en el canal La Experiencia de Tolteca. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, aquí vamos a tratar, como habíamos anunciado, sobre el tema de la brujería. Vamos a canalizar hacia la tolteca. En primera instancia, definir qué es una brujería. Esto va a ser importante para arrancarnos, a conducirnos hacia el punto que queremos ir, sobre nuestras culturas originarias. ¿Alguien nos podrías comentar sobre esta palabra que es brujería? Bueno, brujería es una palabra que le dieron los españoles a una religión que encontraron en México. Cuando caigan los cristianos, los que vengan le van a llamar brujos a los cristianos. La brujería es una palabra que se usa para designar a los demás. Luego no es un término objetivo, hay que hacerle mucho caso. Sí, también tenemos que asociar esta brujería como a manejos mágicos, de magia, de transformaciones y demás, pero que quedan en esa ambigüedad de lo que son las palabras. Y que, ¿por qué entrarlo como brujería y clasificarlo? Bueno, hay diferentes, que sí, brujo bueno, brujo malo, brujo blanco, brujo negro, porque ese término se aplicó a los nahuales. Estos son brujerías, son artimañas, son bases mágicos, porque tienen un pacto con el diablo y a partir de eso se justificaron para hacer la destrucción de la cultura y masacre, genocidio. Bueno, mira, lo que interesa realmente es que pensaban los chamanes de sí mismos, no que pensaban los españoles de los chamanes. Entonces, el chamanismo parte de un punto práctico. Un principio del chamanismo quedó muy bien escrito por Carlos Castaneda en el prólogo de las enseñanzas de Ojoón, es la función. Si funciona, qué bueno, y merece la pena que le dediques atención. Si no funciona, pues ojo con eso, porque te puede costar energéticamente. Entonces, lo práctico en este punto es, ¿qué opinan los chamanes de sí mismos? De sí mismos. Fíjate que no hay que ver el nahualismo como una práctica del pasado prehispánico. El nahualismo no es de Anáhuac. El nahualismo es el nombre que los anahuacas le dieron al chamanismo. El chamanismo no es de Siberia, es el nombre que le dieron los siberianos a una práctica ancestral, que ni siquiera es cultural, es una práctica biológica. Como dijo Hidda hace un rato, el chamanismo es finalmente la práctica de percibir. Y percibir es algo que uno siente, es una propensión que uno tiene desde que es niño. Los niños tienen mucha curiosidad, ¿verdad? Todos saben eso. Los chamanes cultivan esa curiosidad. Y esa curiosidad los lleva a conocer cosas sobre el mundo que no conoce la gente común y corriente. Entonces, chamanismo es el cultivo de la percepción. Ahora, el chamanismo a través de la cultura, a través de Anáhuac, tiene algunas características, pero básicamente sigue siendo el cultivo de la percepción. Respecto a cómo se cultiva la percepción, en todos lados de la Tierra te vas a encontrar unos principios elementales. ¿Ves? Por ejemplo, tienes que aprender a hacer silencio mental para ser dueño de tu mente. ¿Qué cosa es el silencio mental? Bueno, la mente funciona de maneras reactivas. Esa es la forma de la mente de operar. Ella reacciona a las cosas. Por ejemplo, cuando vemos algo por primera vez, y es algo desconocido, no le damos nombre. Pero culturalmente aprendemos un nombre y aprendemos que eso sirve para algo, y algo no es quien nos quite de la mente la idea de que eso tiene nombre y sirve para tal cosa. Si nos engañaron, no nos detenemos a pensar que puede ser muy diferente. ¿Ves? Entonces es una medida de higiene mental, de salud, detenerse y reflexionar sobre los significados que le damos a las cosas. El primer significado que le damos a las cosas es considerar que allá afuera hay un mundo objetivo, hay un mundo físico, un mundo tangible. Eso es una idea implantada. Lo único que tú tienes en este momento, lo único que tenemos todos en este momento, es un poder de percepción. Es decir, poder de sentidos, poder de combinación de las impresiones que llevan por los sentidos, y poder de interpretación. Eso lo tenemos aquí. Pero, lo que no tenemos es una contratación directa de lo que estamos percibiendo. Nadie ha tenido jamás contratación directa de lo que estamos percibiendo. ¿Por qué tú crees? Porque cada persona es un ente distinto. Eso es lo que se llama ser una unidad energética. Es decir, somos unidades, y además unidades selladas. Estamos absolutamente remitidos a nuestro propio potencial perceptual. Nadie ha podido probar y nadie podrá probar jamás lo que hay más allá de la percepción, porque más allá de la percepción no hay nada. La realidad la constituye en sí el acto perceptual. Esa es la posición básica del chamanismo. Y el chamanismo, por supuesto, entonces te pide que para percibir más y mejor, digamos, para hacer interpretaciones cada vez más refinadas, para hacer integraciones cada vez más pulidas, que abarquen más cosas, cultive tus procesos internos. No basta con mirar, oír, oler, etc. También hay que aprender a organizar esa información. ¿Tienes alguna cuestión? Sí, por ejemplo, también nos comentaban en el chat sobre si en México antiguo había estos brujos buenos o brujos malos. Esa concepción ha sido creada, como recordamos, con la colonización, con la invasión de los españoles y la iglesia, también la religión católica. Se hizo mucho manejo político, mucho manejo de forma tal que con la Inquisición después se llegó a manipular mucho gente que tenía sus prácticas, sus costumbres. Entonces, como en el caso, recordar que también los españoles hicieron sus aliendas con las tlaxcaltecas. Ellos igual te pueden seguir sus prácticas aunque aparentaran la religión católica, pero contra los enemigos. Igual era el mismo, o sea, una forma semejante de comprender, o sea, ellos sí se les atrajo y se les procesó, ¿no? Entonces, ese de ser bueno, de ser malo, también queda en ese proceso de ambigüedad, ¿no? Mira, la percepción no es ni buena ni mala. Ni tiene productos buenos o malos. Simplemente tiene productos perceptuales. La calidad moral de esos productos se la pone uno por una cuestión cultural. Así que hablando, en esencia no hay brujos buenos ni brujos malos. Hay personas que pueden percibir o que saben cómo hacerlo y hay otros que perciben solo porque les tocó por naturaleza y entonces no se cultivan a sí mismos. Para percibir mejor tú tienes que cultivar, ante todo, tu intelecto. Un Nahual es un intelectual. Un Nahual necesita una mente fuerte. Necesita saber razonar bien. Necesita memorizar, tener cultura, tener conocimiento de las cosas del mundo. Ese chamán o ese Nahual empírico, aislado, inculto, y prácticamente irracional, es un cuento. Es un cuento moderno, es un cuento de la sociedad moderna. En el México antiguo, un Nahual, primero, ese chico estudiaba por lo menos 20 años y materias bien intelectuales. Y ya después empezaba a hacer otras cosas. Lo que pasa es que hemos perdido esa práctica, esa costumbre de estudiar. Y en la actualidad cualquiera se pone una pluma en la cabeza y te dice que es chamán. Hay algo que tenemos que deslindar. O sea, chamanismo no es curandería. Chamanismo no es llevar amuletos. No es rezarle a ningún santo, ni es creer en fulano, ni es creer en mengano. Un chamán, si vamos a ser honestos, no cree en nadie. Así, no cree en nada. Usa amuletos y quiere ponérselos de adorno. Por ejemplo, yo no uso amuletos. Y soy chamán. Y respecto a la curandería, bueno, ¿por qué llamarle chamán a una persona que cura? Si existe una palabra mejor médico. Que sea un médico indígena no significa que no sea un médico. Esto de llamarle a los médicos indígenas, el chamán es un invento español. El chamán no va a curar a nadie. Ni ese es su propósito en la vida, ni mucho menos. El chamán no le interesa mucho a la gente común y corriente. ¿Alguna cuestión? Sí, exacto. También ese esquema o esa imagen folclórica que hay del brujo, todo mugroso, apartado de la gente, con el alcohol, fumando su cigarro. O sea, es importante sacarnos esas ideas, o ese chip, así que no tiene nada que ver. O sea, es un cuento como la imagen esta del mexicano y con su sombrerote. O sea, va más allá de este proceso y ser ahora sí como que un mercader, que a lo mejor postor, ah, sí te pago para que le agleches el ojo a tal persona, para que lo sales y todo eso. Se habla del nivel de cultura y también lo importante aquí es dejarse todas esas manipulaciones y trascender estos conceptos, estas palabras y ahondar. Y a lo largo de la historia hemos tenido también oportunidad de ver distintos comentarios. Bueno, ahorita comentarios nos van a hacer acá blancas, si nos gustas compartir. Ah, le quería preguntarte, ok, no ocupan queridas ni cosas, pero ocupan su intención y pueden dañar. Fíjate que hay que tener en cuenta una cosa, la sugestión es muy poderosa, la sugestión puede dar vida o puede matarse. La sugestión es la base de todo proceso cultural. Nosotros creemos en lo que creemos, tenemos las costumbres que tenemos, vestimos como vestimos, nos llamamos como nos llamamos, nos identificamos. Gracias. 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 Gracias.